La nueva opción informativa de la ciudad de Firmat y primer noticiero en la web de nuestra región. Y acá estamos para compartir en menos de 10 minutos toda la información. Y sin duda que la noticia del día tiene que ver con el planteo hecho por un vecino de la ciudad de Firmat o por la familia Fontanelas acerca de una recomendación que le dio el médico pediatra a su esposa de que se alejara de su lugar a donde estaba viviendo donde según el médico y según ellos también allí las fumigaciones que se estaban haciendo estaban perjudicando la vida del bebé. A pesar de un comunicado aparecido esta mañana donde se recusaría a la jueza de la ciudad de Firmat, la doctora Silvia Pozzi, por el mal desempeño en sus funciones en el caso Fontanelas, las últimas horas nosotros podemos decir de que la jueza ya ha decidido acerca de este caso. 90 días de una medida cautelar donde no se podrá fumigar en un radio de 800 metros tomando en cuenta la calle Jorge Newbery en donde vive la familia Fontanelas. Así lo dijo esta mañana la doctora Karina Sánchez Nadal, apoderada de la familia. Su señoría tomó la resolución en tiempo y forma, se mantuvo con el doctor lo que tiene que hacer un juez. Y la resolución a la que llegó, obviamente a nuestro criterio, estamos contentos, pero en cierta forma no tan contentos porque no es lo que nosotros habíamos solicitado. Yo sé que hay opiniones o que han sido publicados en diferentes medios, opiniones de una colega, en donde dice o que se lo recusaría a la jueza. Eso es una opinión muy personal de esta colega, que es una colega de Buenos Aires, la cual se encarga de patrocinar a las familias Fontanelas en la causa penal que se tramita en la UFIMA por este mismo tema. Y eso es una opinión de ella, pero en realidad quien está patrocinando el amparo soy yo y obviamente mi opinión es totalmente y diciendo lo que ella dice por lo que te decía. Es decir, la jueza resolvió en tiempo y forma y con el decoro que lo tiene que hacer. Y la resolución que tomó en el día de la fecha, que pudimos tomar vista de la misma, es que cesen las fumigaciones de 0.800 metros de la familia, de la casa, digamos, teniendo en cuenta como eje la casa, la vivienda de las Fontanelas. Nosotros habíamos pedido que cesen las fumigaciones de 1.000 metros para toda la población de Firmato. Pero la jueza decidió de 0.800, pero solamente en el barrio de lo que es donde vivía, porque ahora está, digamos, por disposición del médico, se mudaran a la casa de los suegros, pero es Jorge Núber y Signúme. También le preguntamos a la doctora si esto sentaría un precedente en la provincia de Santa Fe. Nos respondió lo siguiente. Siento un precedente y es muy importante. La jueza al momento de resolver toma en cuenta el fallo de San Jorge, que es Peralta Viviana, en donde ahí también previeron las fumigaciones de 0.800 metros. Y al momento de resolver su señoría, toma en cuenta todos los pactos internacionales que tienen que ver con la salud, los derechos del niño, de las personas a una vida, digamos, una vida mejor y la cual no sea dañada, en este caso, por los agroquímicos. Toma en cuenta la Constitución Nacional, que habla también, o que hace hincapié en el derecho a la vida por sobre cualquier otro interés. Y en este caso, como nosotros habíamos presentado certificados médicos de las familias Fontanera, en donde los mismos médicos le habían requerido que se muden para evitar, digamos, daños mayores a los que ya tenían en la salud. Entonces, tuvo en cuenta eso para cesar las fumigaciones solamente en ese barrio. Pero sí, obviamente siento todo un precedente para que los vecinos que se quieran, vamos a llamar, plegar, o que también quieran hacer o interponer los amparos dentro de la jurisdicción de firmar. Y no, porque es decir, siento un precedente a nivel provincial y a nivel nacional también, porque, por ejemplo, el del Chaco pidió que se cesen las fumigaciones de 0 a 1.000 metros. Es decir, es importante que los jueces estén teniendo en cuenta que hay que priorizar la salud de la población por sobre cualquier otro interés, que es lo que venimos haciendo en el café, también desde firmar por la vida, en donde pedimos que se respeten las leyes y que se respete el derecho a la salud y a la vida y a un medio ambiente sano de la población. ¿Y por qué tiempo es la medida? 90 días. Pero es provisorio por 90 días. La Escuela de la Ruta, la Escuela Evito, la Escuela Provincial 6377, está cumpliendo 60 años. Nosotros hablamos con su directora, la señora Susana Espada, que nos habla de la actualidad del establecimiento, de la comunidad educativa de esa escuela. Nuestra escuela está integrada por 208 alumnos, donde todos estamos abocados a esta gran fiesta, que se va a hacer el 5 de noviembre, justo la fecha en que se fundó, coincide, que se fundó hace 60 años, con un grupo de vecinos, que tuvieron la iniciativa de fundar, porque hacía falta una escuela en este lugar, en este barrio, y no podía trasladarse al centro. Por ejemplo, demoró dos años para construirse el edificio escolar, así que empezó a funcionar en el Club La Hermosa, cediéndole un lugar, y luego lo de la familia Vistiza, hasta que se construyera esta escuela. Después, bueno, vinieron acá, y estaba formada por pocos alumnos en esa época. La escuela fue creciendo, fue creciendo, hoy es la escuela que tenemos con 208 alumnos. ¿Una que sostiene cooperadora? La sostiene cooperadora, una cooperadora dinámica, que trabaja mucho, y bueno, esta escuela tiene una realidad, es decir, la que lo compone, son familias de nivel medio, y uno tiene graves problemas de conducta, los chicos asisten, son responsables, y bueno, queremos brindarle en esta fecha lo mejor a todos esos exalumnos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. A manera de información tenés que decirles que se juegan las semifinales de la Liga Deportiva del Sur, que también se juegan semifinales en la Liga Benadense, y también se juegan semifinales en la Liga Casildense del Fundo. Seguramente será una jornada más que interesante, nosotros esperamos volver a encontrarnos cuando usted lo requiera, cuando tenga ganas de ver la información, puede recurrir en cualquier momento del día, y poder ver lo que nosotros de aquí le brindamos. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.